El seguimiento que hacemos desde la Sala de Análisis de Situación, un grupo de trabajo interinstitucional con profesionales de altísimo nivel que están evaluando permanentemente esto, nos permite llevar semanalmente el detalle de las alertas y cómo se está comportando la transmisión, los contagios en diferentes cantones del país. Esta semana tenemos tres cantones que pasan de estar en alerta naranja a la condición de alerta amarilla. Estos cantones son Belén, Osa y Garavito. Son los tres cantones que bajan de alerta. De esta manera, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, informó que el cantón de Osa, específicamente el distrito de Palmar, bajó de estar en alerta naranja-amarilla, esto luego de las valoraciones hechas por la Sala de Situación en la que determinan una disminución de casos. Así, el índice de riesgo cantonal también lo indica. Con esta información, toda la zona sur hasta el momento se mantiene en alerta amarilla. Nosotros hemos apostado por un modelo de gestión compartida, donde las empresas, las instituciones del gobierno, los gobiernos locales, los comités municipales de emergencia, las organizaciones comunales, asociaciones de desarrollo y otras formas de organización comunal, debemos comprometernos para sacar el país adelante. Los modelos matemáticos que se llevan a partir del trabajo que se hace con diferentes grupos de científicos de datos, nos dan cuenta que podríamos tener la no disponibilidad de camas UCI en la semana que va entre el 5 y el 9 de octubre. Y esto no tiene que ver con miedo, es un tema de realidad, es un tema de realidad operativa y justamente por eso es que se establece el seguimiento por medio de alertas y se comunican esas alertas para que en los diferentes territorios, en este modelo, estemos conscientes de eso. El presidente de la comisión hizo un llamado a la población para que sean responsables de cuidarse, sobre todo porque estamos en una etapa de apertura controlada. Asimismo, han detectado casos de personas que no van a la consulta. Esto solamente lo vamos a resolver con cambios en nuestra conducta y eso depende únicamente de las decisiones individuales. Somos nosotros los que tenemos que cuidarnos y cuidar al resto de personas mediante un trabajo conjunto. Debemos entender que un proceso de reapertura controlada no significa que no hay riesgo. Estamos viendo cómo cada día tenemos más casos. Y también las autoridades están notando cómo las personas en ciertos momentos de la semana, por ejemplo, fines de semana, también dejan de consultar. ¿Y qué es lo que pasa? Que si yo estoy con síntomas y me tardo en ir a la consulta, estoy aumentando el riesgo de contagio con mis familiares, con mis amigos. Entonces, hay que tener ese cuidado. Nuestros escenarios de batalla no son los salones de los hospitales. Ahí llegamos solamente lesionados. Y hay personas de altísima mística que día a día trabajan incansablemente por salvar vidas en los hospitales. Pero los que no estamos en ese escenario podemos salvar vidas en las diferentes actividades que cotidianamente realizamos. En nuestro hogar y con nuestra familia tenemos que protegernos como familia que somos, proteger a nuestros familiares. En el trabajo y otras actividades sociales tenemos que cuidarnos como amigos y amigas que somos. Ahí tenemos que cuidarnos. En las actividades comunitarias debemos ser muy responsables como sociedad y colaborar todos y todas para la seguridad de vida. Las autoridades hacen un llamado a la población para que se cuiden y cuiden a los suyos.